Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, comerciantes y trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo se encuentran instalando los escenarios y puestos para el Festival del Pitíc. Las actividades del festival inician la noche de este jueves 24 de mayo con la presentación de la cantante española Rosario Flores y culminarán hasta el 29 de mayo. Las plazas Bicentenario, Alonso Vidal, de los Mezquites e Hidalgo, ya se encuentran listas con los escenarios y puestos para que arranque el Festival del Pitíc en su edición número 16. Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.